Todo pasará Se levantó la tormenta Los vientos fuertes están Mis emociones pelean con mi fe El miedo toca la puerta Sacuda mi humanidad Pero mi espíritu espera en tu voluntad Todo pasará Y algo eterno Se producirá Todo pasará Y algo nuevo Se manifiesta Todo pasará La tierra sigue quimiendo A causa de la maldad Nos dice con su lengua Que necesita la paz Tiene dolores de parto Ella esperando está Se manifiesten los hijos Trayendo la libertad Soplaron los vientos Para desanimarte Robaron tu aliento Para desaparecerte Pero claro no saben que tú no caminas por suerte Caminas por fe Y lo que vino a dañarte Hizo más fuerte Te levantas Las rampas que ya no te aguantan La escurita ya no te espanta Tú brillas, peleas y cantas Gritas y los muros quebrantan Con palabras de fe en tu garganta El que te vio en el suelo Verá que te levantas Pasará Todo pasará Todo pasará Te levantas Y algo eterno Se producirá Todo pasará Te levantas Y algo nuevo Se manifiesta Todo pasará Te levantas Y algo eterno Se producirá Se producirá Todo pasará Te levantas Y algo nuevo Se manifiesta Se manifiesta Aunque sea difícil Y no puedas entender Yo sigo creer Yo sigo creyendo Yo sigo creyendo Puedo sentir Y se pasará Y algo nuevo Algo nuevo Se aproxima Y manifiesta Y todo pasará Que todo pasará Pasará Y todo se convertirá Y algo nuevo Se aproxima Y proclamar No pierdas la paz Todo pasará Solo hay que creer Todo pasará Todo pasará Todo pasará